Cambiamos de tema a Noticias Telemedellín y ya están todos los detalles listos para el Festival Buen Comienzo Medellín Te Quiere 2024. Esta versión, la número 14, será del 24 al 27 de octubre y tendrá bastantes experiencias, diferentes estrategias lúdicas y educativas, no sólo para los menores de 0 a 12 años, sino también para los padres de familia. Del 24 al 27 de octubre, Plaza Mayor se llenará de color, sonrisas y alegría con el Festival Buen Comienzo Medellín Te Quiere. Esta versión número 14 busca que los pequeños potencien sus habilidades artísticas y culturales y que aprendan sobre la biodiversidad del país. Allí vamos a tener muchas experiencias interactivas para que los niños y sus papás, sus familias, los abuelos, los acompañantes puedan divertirse, compartir un rato juntos. El festival será gratuito y tendrá diferentes experiencias lúdicas y pedagógicas, salas interactivas y actividades también para que los padres y acompañantes puedan seguir replicando en casa. En este lugar podemos crear experiencias inolvidables para nuestros niños, entonces esa es la invitación tan especial que queremos hacerles a todas las familias de Medellín que tienen niños entre los 0 y los 12 años de edad. Este programa es pilar fundamental para el desarrollo de la niñez. Hoy este Buen Comienzo es un sueño porque ha permitido que miles y miles de niños se encuentren un futuro, que miles y miles de niños hayan tenido seguridad alimentaria, hayan tenido asistencia psicosocial. Hoy atendemos 92 mil niños, entre modalidad Buen Comienzo y CBF, todas estas modalidades hemos venido creciendo el programa. La invitación está extendida a todas las familias del Valle de Urrán, la entrada es gratuita. Miremos en detalle de qué se trata este programa de Buen Comienzo y también el festival que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre en las instalaciones de Plaza Mayor. Recordemos que Buen Comienzo atiende a distintos niños y niñas en las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín y que está dispuesto en distintas modalidades. Hablamos que en todos los 21 territorios de la ciudad atiende a 72 mil dos niños y niñas. En su modalidad de gestantes y lactantes, esto las madres, son 9 mil 577 las beneficiadas. Y al final, otra modalidad, nutrir para sanar, sanar para crecer, que es otra de las líneas de esta estrategia de Buen Comienzo, atiende a 13 mil 471 menores. Esto en el marco de la estrategia de Buen Comienzo 365, que brinda alimentación a los niños durante todo el año, aún durante los periodos de receso escolar. Hablamos ahora del festival Buen Comienzo, que recordemos se realizará entre el 24 y el 27. Serán cuatro pabellones y allí estarán dispuestos 40 espectáculos, 38 salas interactivas, 31 experiencias centrales en donde se abordarán temáticas como la movilidad, el medio ambiente, entre otros aspectos. Será del 24 al 27 de octubre, de 8 de la mañana a 7 de la noche y será de manera gratuita en las instalaciones de Plaza Mayor. Ahora, precisamente, y hablando de Buen Comienzo, este programa en la ciudad de Medellín ya cumple 20 años de estarse ejecutando en todos los territorios de las ciudades. Por eso, que con este festival, en esta decimocuarta versión, se busca resaltar el trabajo que se adelanta en pro del bienestar de los niños y las niñas en el distrito. Nuestro compañero, Jacobo Jaramillo, estuvo en el lanzamiento del festival y conversó con la directora de Buen Comienzo para que nos cuente un poco acerca del desarrollo de esta estrategia. Entre las montañas del Valle de Aburrá, el río Medellín y a tan solo unos cuantos metros de Plaza Mayor, el día de hoy vamos a conocer la historia de una de las instituciones más importantes de Medellín, acompañada de su directora Diana Carmona, la historia de Buen Comienzo, de su festival y cómo este año viene recargado con muchas novedades. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cuál es la historia de Buen Comienzo? ¿Cómo surge este programa? Bueno, una buena noticia que además nos hace muy felices es que Buen Comienzo este año está cumpliendo 20 años. 20 años atendiendo y acompañando a los niños y niñas que más lo necesitan en la ciudad. Y lo hacemos a través de jardines y centros infantiles, pero también de distintas estrategias como esta, que es una de las más bellas, que es Festival Buen Comienzo. Diana, ¿qué propone este Festival Buen Comienzo para todos los niños de primera infancia y qué pueden esperar en el mismo? Bueno, vamos a estar en Plaza Mayor cuatro días y ahí van a encontrar grandes experiencias, atracciones centrales, pero también unas salas interactivas, donde las familias y los niños y niñas van a poder jugar, van a poder tener grandes experiencias recreativas. Vamos a tener, por ejemplo, un domo donde se van a poder sumergir en la selva. Los niños y niñas van a poder conocer un poco de la fauna y flora de nuestra Colombia y todo esto es gratuito. Muchísimas gracias, buen provecho. Y quedan todos muy invitados para que del 24 al 27 de octubre nos encontremos en Plaza Mayor, conociendo todas las novedades de Buen Comienzo y disfrutando de este festival junto a los más pequeños. Gracias. Gracias.